Estás loca, aquí no hay gente pequeña. Yo lo vi, Eustaquio. ¿Qué clase de gente pequeña? ¿Gente pequeña como este perro? Perro idiota. Unos pequeños seres adorables. Bah, vente mañana con nosotros, Eustaquio, y lo verás tú mismo. Ni hablar. Yo no vuelvo al agua, ni siquiera a la de la bañera. Como quieras, me voy a la cama.